Yo represento al comercio extremeño y cuando me avisaron que íbamos a estar en esta rueda de prensa me pareció bien que escuchara la voz del comercio. En el tema que nos trae esta mañana aquí hay muchos factores, pero hay una más grave que yo me he encontrado hablando con los comerciantes que es que los propietarios de los locales, sobre todo los más antiguos y los que están mejor situados en las mejores ciudades de Extremadura, lo que quieren no es subir la renta lo que quieren es poderlo despedir, echarlo, porque lo que quieren es vender el edificio entero o venderlo. Aquí en Cáceres hay muchos casos que estamos poniendo con esto, pero eso es un problema realmente grande porque el empresario que está intenta subir la renta, sí, vamos a poner la renta, pero es que ellos no quieren subir la renta la renta la ponen a unos tamaños tan enormes que entonces tienen que dejarlos en esto. Y hay ejemplos muy buenos y muy importantes aquí. Luego está el tema ya de intermedio. El que tiene un localcito, el propietario que tiene un local que antes no cobraba mucho, pues nos pasamos todo de acuerdo y se ha puesto. Pero el problema más grave y fundamental es que hay, y eso hemos contado, que hay aproximadamente unos 120 o 120 locales en toda Extremadura de Cáceres. Y son locales emblemáticos, por ejemplo, si conocéis, estáis de Cáceres o Cáceres, aquí en Cáceres, de los muchos que hay, hay el de la plaza de San Juan, donde están los deportes mostazos, que eso es de la empresa de la familia de los Candelas, eso lo que quieren es vender todo el edificio. Y ya se lo han dicho a él, nosotros lo que queremos es vender el edificio. Claro, son proletarios y están en sus derechos, van a hacer los objetos. Pero este sistema que hay ahora, esta nueva ley, pues le va a facilitar la chave para poder hacer todo eso. Y eso es un drama, porque son negocios que están de hace mucho tiempo y que no importa, y no les importa subir en la venta, que van a subir en la venta. Pero es que no quieren, ellos lo que quieren es que queden libres el edificio para venderlo. Y eso es el tema principal. Gracias, hermano. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Soy Javier Pérez, el coordinador para Extremadura de la Asociación Extremeña de Trabajadores Autónomos. Y bueno, básicamente, cuando determinamos, vimos este problema, hemos visto, Juan Andrés lo decía bien, ¿no? La ley del año 94, hace 20 años, ¿no? Y bueno, pues es verdad que nadie, ni los propios arrendadores, ni los arrendatarios, nos hemos preocupado, hasta que no hemos visto que era un problema que nos cogía ya, pues no nos hemos preocupado realmente de ese problema que se iba a dar. Nos estamos encontrando con unas subidas de hasta el 400% de los precios de los alquileres, lo cual, en un momento de crisis como es el actual, no parece que sea lo mejor para mantener los empleos y el autoempleo de nuestra región, ¿no? Eso unido a la crisis que hay de consumo, pues hace que no seamos realistas a la hora de subir esos precios. Y como bien se indicaba antes, pues lo que se está haciendo es desnaturalizar las zonas centros, los cascos históricos de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, para que se puedan poner quienes, pues las grandes multinacionales, que bueno, pues que incluso en algunos momentos, pues tener un sitio emblemático, un sitio, un punto turístico, pues bueno, a lo mejor no es el sitio más rentable que tienen, pero no es ese problema. También quiero incidir un poco en el problema de la recaudación de impuestos, porque estamos hablando de los trabajadores afectados, de los autónomos afectados, y sobre todo es la caída en retribución del IRPF, tanto de los trabajadores, de los alquileres, de los propios autónomos, el coste de seguridad social, el coste de desempleo que puede tener, que estimamos, que estimamos puede ser, aquí en la región, de dos millones de euros. Lo cual, pues consideramos que es un gasto importante en estos tiempos que corren. Si nosotros, cuando cogimos este tema a nivel nacional, y lo trasladamos al Senado con Juan Andrés, y aquí a la región con Paco, siempre hemos dicho lo mismo. Nosotros no somos sectarios, no decimos que no se suba el precio de los alquileres. Lo que decimos es que en la situación actual, pues subir un 400%, dejar que el libre mercado funcione de un día para otro, pues no parece la mejor idea para poder hacer que esos negocios sigan funcionando. Por eso establecíamos y solicitábamos que se recogía muy bien, tanto en la iniciativa que se presentó en el Senado como en el Parlamento Regional, pedíamos una moratoria de cinco años, pedíamos que esas ayudas a través del Instituto de Crédito Oficial para poder mantener y sustentar esos negocios, y los que el día de mañana, en esos cinco años, en ese periodo de cinco años, tuvieran que irse a otros lugares, bueno, pues durante este tiempo, haber podido tener una salida. ¿Por qué? Porque básicamente de lo que se trata es de seguir manteniendo ese empleo. No podemos seguir pensando que los autónomos son la fuente de riqueza, somos el 85% del producto interior, perdón, de los pequeños negocios, de los negocios que hay en Extremadura. Y entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que los autónomos aquí en Extremadura en torno al 40%, los cuatro primeros años de vida cierran sus negocios. Pues todos estos negocios que ya llevan funcionando tiempo, acabamos por mantenerlos.